Ven a mi, ven a mi Quiero tocar tus manos, quiero tener tu ser Quiero ser algo eterno, sentir tu loca piel Quiero tocar tus manos, que no te extrañe más Que nunca te haya sido, que estés hasta el final Y será como mágico ese momento Y besar esos labios por lo menos Encontrar, revivir esos detalles Poder pasear, viajar hasta el debray Ven a mi, no me dejes de extrañarte Ven a mi, espero no te tardes Ven a mi, no me dejes de extrañarte Y será, que nunca fui tan fuerte No quiero más, prefiero ir por la muerte Ya no estás, que vacío está todo esto Madrita sociedad, me arrebata así que estoy molesto Ven a mi, no me dejes de extrañarte Ven a mi, aún te espero no te tardes Ven a mi, aún te espero no te tardes Ven a mi, aún te espero no te tardes Ven a mi, aún te espero no te dude Ven a mi, aún te espero no te creo no te espero ¡Gracias! ¡Gracias! Me cejo los ojos y no dejo de pensar Que me ha dolido en verdad Esas palabras, esas caricias que no están Yo necesito tan solo un poco más ¿Acaso tú no podrás? Amor, ¿dónde estás? Yo siento amor, cada día me pierdo más No necesito nada Tan solo un poco más A veces siento que te pierdo Porque lejano estás Mis sentimientos no son de hierro Ya no los dañes más A veces siento que te pierdo Porque lejano estás Son los errores y la distancia Que nos separarán Cierro los ojos y no dejo de pensar Que fue lo que hice tan mal No puedo soportar No puedo soportar Puedes decirme si esto continuará O solo te marcharás Amor, vuelve ya No, 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 no Yo siento amor Cada día me pierdo más No necesito nada Tan solo un poco más A veces siento que te pierdo, porque lejano estás Mis sentimientos no son de hierro, ya no los dañes más A veces siento que te pierdo, porque lejano estás Son los errores y la distancia que nos separarán Son los errores y la distancia que nos separa Son los errores y la distancia que nos separa Son los errores y la distancia que nos separa Son los errores y la distancia que nos separa Son los errores y la distancia que nos separa Son los errores y la distancia que nos separa No voy a volver Tienes que saber olvidarme Baby, no te voy a olvidar Este amor Hoy se ha marcado Baby, no lamento tanto Este adiós Nos duele a los dos Hoy se ha marcado 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 Sombras de irán, mucho después de tú Pero al conocer, no hay mucho más que hacer Porque quieras, solo tú y yo, no podíamos ya separarnos Y estar con ti, también ya me ponía un mal Me duele sentar, que todo esto pueda acabar Ya entendí, a veces el amor no es suficiente Y no sabía que la mitad de una alguna deseo Ahora se confunda de una película de horror De que si de un tanto cariño, de otra loca obsesión La pasión es para siempre, no llores por favor El tiempo pasó, y estoy mucho mejor Me duele saber, que tú no estás tan bien Porque quieras, solo quiero El amor, a veces fuerte y dejan de gritar Así, feliz, y con el tiempo se ve El amor, a veces fuerte y dejan de gritar El tiempo para escucharte Sabes que eres el amor Para siempre vivir más grande Y mucho que la tarde, no hay ninguna deseo Ahora somos una llena de límites de terror Es que si de un tanto cariño, de otra loca obsesión La pasión es para siempre, no hay ninguna deseo Pero no lo sé, no hay mucho más que hacer No sé en qué momento, cuando quizás te dejé No hay ninguna deseo, no hay ninguna deseo No hay ninguna deseo No esperabas mucho de mí Pero para mi amor se vive día con día Aunque no quieras ser así Quiero que seas muy feliz Aunque no seas feliz No hay ninguna deseo, no hay ninguna deseo No hay ninguna deseo, no hay ninguna deseo Yo tengo que ser un tanto cariño, de otra loca obsesión La pasión es para siempre, no hay ninguna deseo Digo yo que la vida del mundo alguna vez soñó, ahora todos suman su alma, venimos en el amor, me quieres vivir tanto cariño para la luz, la otra siempre, la pasión, para siempre lleno yo, por favor. Digo 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 yo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Invitatio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.